Un nuevo gigante de los cielos está a punto de nacer. El grupo IAG al que pertenece Iberia, ha anunciado su intención de comprar Air Europa por mil millones de euros. La operación, que se cerrará previsiblemente en la segunda mitad de 2020, supondrá la unión de las dos mayores aerolíneas españolas, Iberia y Air Europa, en un solo grupo. A IAG pertenecen ya British Airways, Iberia, Bueling y Aer Lingus. Con la compra de Air Europa, el grupo quiere transformar el centro de operaciones de Madrid en un verdadero rival para los cuatro hubs más grandes de Europa, los de Ámsterdam, Frankfurt, Londres Heathrow y Paris Charles de Gaulle. El otro objetivo es reposicionarse como líder en las conexiones entre Europa y América Latina y el Caribe y convertirse en una puerta de enlace entre Asia y América Latina. Air Europa opera vuelos regulares nacionales e internacionales a 69 destinos, incluidas rutas europeas y de larga distancia a América Latina, Estados Unidos, Caribe y Norte de África. Cuenta con una flota de 66 aviones y en 2018 facturó 2.100 millones de euros.